El ex candidato presidencial y líder del movimiento creó Guillermo Lazo compareció esta mañana en la Fiscalía para rendir su versión sobre el caso Sedatos, iniciado tras una denuncia de la antigua vicepresidenta de la Asamblea, Rosana Alvarado, actual ministra de Justicia. En este proceso, la fiscal Cecilia Garzón ha decidido vincular al fundador de la encuestadora de 42 años de experiencia, Polivio Córdoba. Cinco personas estarían involucradas en el caso de tráfico de influencias en la empresa de Cuenca de Agua Potable y Alcantarillado Etapa, así lo informó ayer el fiscal subrogante Paul Vásquez, quien además señaló que tres de ellos pertenecen a la empresa municipal, mientras que los otros dos a la empresa adjudicada. Un incendio en un edificio residencial de 24 pisos declarado la madrugada de este miércoles en Londres dejó al menos a seis personas fallecidas, 74 heridos, entre ellos 20 en estado crítico. Además, varias personas se encuentran desaparecidas. Según las autoridades, la causa del fuego establecido en las primeras plantas es aún desconocido. En las labores de extinción trabajan alrededor de 200 bomberos y 45 vehículos autobombas.